Yo soy Pablo Bátimo, soy pediatra, hablo de acá del Centro de Salud de Villa Italia. Estamos trabajando en este momento en forma especial por los programas de Asignación Universal por Hijo. El 90 y pico de consultas en este momento corresponden a eso. Aprovecho para contarles, bueno, acá estamos haciendo los controles de salud de todos los chicos, además de la Asignación Universal, de todos los recién nacidos y bebés que estamos controlando mensualmente, más toda la patología que surja y también estamos haciendo la huesa visual y el examen clínico para los registros de conducir, de licencia de conducir. Aprovecho este espacio para decirle a la comunidad, a los padres, que por ahí a veces es necesario tener un poco de paciencia porque van a ver que está lleno, pero es porque nosotros tomamos en serio el tema de los controles de salud. Más allá de que sea para firmar una planilla, a mí como pediatra me interesa el control. Que los chicos estén pesados, medidos, ver cómo está ese peso, esa talla, ver cómo está esa presión, ver cómo está la huesa visual, hacer todo un examen físico que nos lleva por lo menos 20 minutos. Entonces, por un lado decirles eso, que tengan paciencia y por otro lado también instarlos a que hagan los controles regularmente cuando el chico cumple un año o, bueno, en el caso de los nenes más chiquitos, cada mes o cada trimestre, como lo venimos programando, para que después el tema de la libertad sea solamente un trámite. Firmar y listo, porque ya está el control hecho. Bueno, eso quería decirles y estamos acá para lo que necesiten. Yo, en mi caso, estoy de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que, para los que puedan ayudar, cuente con nosotros.